El Sin Cara tiene las puertas, obviamente las puertas abiertas y sin pan lo está esperando en la puerta, no va a tener problema en machacarlo, o intentarlo. Pero lo pegará en la puerta durante 4 años. Se equivocó Roman Reigns, se equivocó Roman y se intentó de ataque en carrera, se agachó un poco a Umen y le pasó a un tiro. ¡Speed! ¡Speed de Roman Reigns! ¡Busca el pin! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Madre mía! No se lo esperaba Kevin Owens, recuperó la ventaja. Para nada, no se lo esperaba. No se esperaba ese Speed. Un poco lo que comentaba, ¿no? Roman Reigns, puerta bruta, totalmente. Un combate que ha dominado prácticamente, salvo algunos momentos que ha tenido Kevin Owens. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, le pega al árbitro! ¡Se pega al árbitro! ¡Oh! ¡Ya lo ha ganado! ¡Lo ha ganado! ¡Oh, oh! ¡Sangra! ¡A puros puños, eh! ¡Joder mía! ¡Está sacando compuñetando que el árbitro le dice que paren! ¡Ya venga el médico, se está pegando en la cara! ¡Madre mía! ¡Ojo porque lo manda hacia fuera! ¡Oh, mira! ¡Lo manda hacia fuera! ¡Que el árbitro clonline de nuevo! ¡Seguridad! ¡Ojo, ojo que va a intentar Roman Reigns! ¿Por qué ha quitado la otra mesa? ¡Ojo! ¿Qué va a intentar Roman Reigns? ¡Lo coge! ¡Esperate! ¡Un Shaman Drop! ¡Saman Drop! ¡Que parte la otra mesa! ¡Saman Drop! ¡Que parte la otra mesa! ¡Se aguanta ahí Roman Reigns con un pie haciendo fuerza! ¡Con un equilibrio! ¡Que estrense de los cruceros también! ¡Qué malas versiones, Roman Reigns! ¡Ehm! ¡Ojo! ¡Cámenlo! ¡Ehm! ¡Se repeina! ¡La tensión, Javi! ¡Me puede! ¡Lo sé! ¡Cámenlo no tiene supleo! ¡Puedo hacer el finisher! ¡Ojo Dolphigler! ¡Vaya la reversa al jugador! ¡Super King! ¡De Dolphigler! ¡Que busca el Pirulo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Es increíble! ¡Unbelievo! ¡Gana Dolphigler! ¡Se lleva la victoria Dolphigler en Summer Slam! ¡En este Gelinacel! ¡El público se vuelve loco! ¡Pide la aprobación del público y el público no puede estar de acuerdo en dársela! ¡Oh! ¡Dos! 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 ¡Ganador de este Gelinacel! ¡Más! ¡Tremendo! ¡Absolutamente tremendo! Tarda bastante, no es un... Ha igualado la ventaja, ha igualado los reversos Sí, lo ha conseguido y eso le favorece mucho, ¿no? Tiene tres remates Tiene tres remates Tiene que encajar alguno Tiene que meter alguno allá ¡Puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo a este hombre! Porque para estos Bray Wyatt me parece el destino ¿Tú en esos momentos qué harías? ¿Arricaría? Porque a lo mejor te conviene... A lo mejor te conviene meter... Por ejemplo, está a punto de cargar... Está a punto de cargar reversos, Guaya Es que... Yo sé arricaría Sólo tiene un... Sólo tiene un reverso y tú tienes tres remates Aunque... ¡Arriesgó! Te lo dije ¡Escorpion Death Drop! ¡Finish el Steam! ¡Se tenía que inventar algo! ¡Se tenía que inventar algo Steam! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Este! ¡Vente a Bray Wyatt en Summerslam! ¡Guau! ¡Menuda victoria de Steam! ¡Guau! Increíble lo de este hombre ¡Veremos a ver Finn Balor que tiene ahora mismo dos remates! ¡Puede buscar el cupo Grace! Sí, sí, puede buscarlo Yo creo que es lo que está intentando ¿Se va a subir? ¡Se está intentando subir! ¡Se puede buscar el cupo Grace! ¡Se da la vuelta a Samoyou! ¡Ojo ahí! ¡La gente está nerviosa! ¡Vamos a ver! ¡Le puedo tocar la victoria a Staphine! ¡Tiene que cargar esta mina! ¡Está el destrozado! ¡Vamos, vamos! ¡Va a buscar el cupo Grace! ¡Va a buscar el cupo Grace! ¡Va a buscar el cupo Grace! ¡Puede subir! ¡Puede subir a por el maletín! ¡Está muy cansado Finn Balor! ¡Y tiene ahora mismo que subir a por el maletín! Y yo creo que mínimo, mínimo de descolgar tres bolitas ¡Tres bolitas más! ¡Mínimo! ¡Las vamos a ver! ¡El maletín! ¡De verdad que adentro está el Hercony! ¡Se levanta a Samoyou! ¡Dos bolitas! ¡A dos bolitas de la victoria! ¡Está Finn Balor! ¡Lo ejecuta una! ¡Una bola! ¡Está Finn Balor a una bola! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Lo ejecuta! ¡Lo ejecuta! ¡Finn Balor! ¡Se cuelga el maletín! ¡Finn Balor! ¡Es el nuevo Hardcore Champion! ¡Ya en ese momento que cualquier fallo puede llevar a la derrota! ¡Ojo! ¡Oh no! ¡Intentó el Piledriver de Shawn Michaels! ¡Lo esquivó Undertaker a la segunda! ¡Y puede hacer el personal! ¡Personal! ¡Personal de Undertaker! ¡No! ¡No puede reversar! ¡No puede reversar! ¡Sí en Pan! ¡Está muy polido! ¡Sí en Pan! ¡Intenté el Finisher! ¡Last Night! ¡Reverso doble no! ¡No! ¡No puede! ¡No se puede los Finisher! ¡Y no puede esquivar! ¡Sí en Pan! ¡Last Night! ¡De Undertaker! ¡Esto se puede acabar aquí! ¡Busca el fin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Sí en Pan! ¡Pierda contra Undertaker! ¡Andertaker! ¡Se lleva al combate! ¡Y sigue como vigente campeón de RSP! ¡Retiene este hombre! ¡Undertaker! ¡De American Balazs! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sos aquí! ¡Increíble de este hombre! ¡Cuidado! ¡Sin Pan! ¡Esto es extraño! ¡Oh! ¡Le está ofendiendo la mano! ¡Sin Pan! ¡Sin Pan! ¡Mira el público se lo piensa! ¡Le está ofendiendo la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son grandes amigos! ¡Son alumnos y maestros! ¡Sin Pan lo ha dado todo! ¡Un claro ejemplo de... ¡Han estado a la altura de la Rivera! ¡Fuego limpio! ¡Fuego limpio! ¡De saber jugar del nivel más alto! ¡Andertaker! ¡Levantándolo! ¡Pero! ¡GOTA! ¡GOTA! ¡Bray Wyatt! ¡Es Bray Wyatt! ¡Bray Wyatt! ¡Bray Wyatt ha bajado a Undertaker! ¿Qué hace este hombre aquí? ¡Sister Abigail! ¡Sister Abigail Finisher! ¿Qué hace este hombre aquí? ¡Se lleva el título! ¿Por qué se lo da Shawn Michaels? ¡No! Se le iba a dar a Undertaker pero se lo ha llevado! Shawn Michaels le iba a dar el título a Undertaker ¡Y Bray Wyatt se ha llevado el título! ¡Se lo ha quitado! ¡Sister Abigail! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo ha quitado!